Una vez más, quiero verte bailando, quiero verte en el mambo, en vuelta tienes que sentirte Eres una chica, sexy y hermosa, eres mi modelo, mi corazón toque dale y dale yeyeo Eres una modelo, de pie y de cabeza, me encanta como besas, mi linda muñeca Me encanta tu pelo, me encanta tu cuerpo, y eres toda una mujer, y eres toda una piedra Me encanta como besas, me encanta y modelas tu cuerpo de mujer Si tú supieras muñeca bonita, lo sexy que es tu mirada, esa linda sonrisa que tienes, nadie te la iguala No digas que no puedo tenerte, no digas que no puedo quererte, eso todo el mundo lo sabe, yo te haré sentir mujer La que pone el son son, la que activa el boom boom boom, la que hace latir muy fuerte, mi corazón eres tú La que pone el son son, la que activa el boom boom boom, la que hace latir muy fuerte, mi corazón eres tú Eres una modelo, de pie y de cabeza, me encanta como besas, mi linda muñeca Me encanta tu pelo, me encanta tu cuerpo, y eres toda una mujer, y eres toda una piedra Me encanta como besas, me encanta y modelas tu cuerpo de mujer Con ese corte de princesa tú te ves bien, no hay quien se te parezca bebé, no hay quien se te asimile Tu aroma a mi me gusta darle sí, sí, sí Y si me voy contigo, no como amigo, quiero comerte, es el fruto prohibido Quiero irme contigo a sol, así que no pasen las horas La que pone el son son, la que activa el boom boom boom, la que hace latir muy fuerte, mi corazón eres tú La que pone el son son son, la que activa el boom boom boom, la que hace latir muy fuerte, mi corazón eres tú Todas para mi son modelos, mujeres con ritmo en las venas, el ritmo caliente las lleva, pista de baile, su pasarela Todas para mi son modelos, mujeres con ritmo en las venas, el ritmo caliente las lleva, pista de baile, su pasarela Mujeres calientes con ritmo en las venas, todas para mi son modelos, pista de baile, su pasarela Eres una modelo, te empieza cabeza, me encanta como besas, mi linda muñeca, me encanta tu pelo, me encanta tu cuerpo Y eres toda una mujer, y eres toda una piedra, me encanta como temas, me encanta y modelo Oye señorita, como es, estamos aquí, Keimas y Ponce, un talento distinto, cantándole a usted, da sol, dándole juego a la noche Súbelo, oye Edu, ya, y es que no hay más na' pa' ti baby